Muy buenas tardes Venezuela, bienvenidos al presente contacto en directo. A esta hora nos vamos en vivo hasta los espacios del CELAR, donde autoridades del gobierno nacional entregarán el premio de poesía Víctor Valera Mora al escritor argentino Leopoldo Castilla. Nuestra compañera Yesenia Sala nos reporta desde el lugar. Yesenia, buenas tardes, te escuchamos. Gracias María Alejandra por este contacto que hacemos desde el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gaya, ubicado acá en Altamira, donde se realiza la entrega del premio Internacional de Poesía Víctor Valera Mora. Vamos a escuchar de inmediato las palabras del Ministro de Cultura, Reinaldo Iturriza. ¿Listo? Bueno, buenas tardes, estamos en vivo para Venezolana Televisión. Un saludo a todo el pueblo de Venezuela. Estamos en la... Estamos en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. En una ocasión muy feliz, estamos... Hoy se encuentran acá Rómulo Gallegos y Víctor Valera Mora, y el protagonista es Leopoldo Castilla. Estamos entregando el Premio Internacional de Poesía Víctor Valera Mora en su quinta edición. El ganador es Leopoldo, quien nos honra tener aquí con nosotros. Un saludo a todos los organizadores y organizadoras de este premio. Un premio que cada día adquiere mayor relevancia internacional. Un premio, bueno, el hecho de que Leopoldo Castilla esté hoy aquí, da cuenta de eso que acabamos de decir. Un saludo también a Belén, quien nos acaba de leer el veredicto del jurado, a todos los jurados que nos han acompañado acá. No quisiera, a pesar de que estamos en vivo, dejar pasar la oportunidad para ofrecerle mis sinceras disculpas por el leve retraso que tuvimos. Este es literalmente un maravilloso país en movimiento, pero esta es una ciudad en la que a veces se nos dificulta movilizarnos. Yo vengo del oeste de la ciudad, de nuestro hermoso oeste de la ciudad, del centro de la ciudad más bien. Y bueno, nos costó un poquito llegar, pero aquí estamos, en esta fiesta de la poesía. Yo quisiera mostrar el libro con motivo al cual Leopoldo se ha hecho acreedor de este premio. Libro Gone, Canto Alacia. Y bueno, miren, sin mayor protocolo, reiterar en la celebración de este encuentro con la poesía, transmitirle. Muy poco tiempo antes de salir para acá, tuve la oportunidad de conversar con el presidente de la república. Le transmito sus saludos. El presidente es una persona, nuestro presidente Nicolás Maduro, una persona, como lo sabemos, muy sensible al mundo de la cultura. Y bueno, le transmito sus saludos y a través de usted a todo el pueblo de Argentina, a todo el pueblo de nuestra América. Reiterar el compromiso de este gobierno bolivariano para, o en seguir creando estos espacios que premien, bueno, obras artísticas de este nivel de excelencia. Y bueno, que divulguen no solamente los valores de los latinoamericanos y de los nuestroamericanos, más que latinoamericanos, los valores de la patria grande, sus éticas y sus estéticas, sino también, por supuesto que sí, los valores y las éticas y las estéticas más universales, que es un poco de lo que trata esta obra de Leopoldo. Bueno, eso era transmitirle pues ese mensaje de nuestro presidente Nicolás Maduro, saludarlos a todos y a todas, felicitar como ya lo he hecho a los organizadores de este premio, y bueno, que viva la poesía. Agradeciendo las palabras del ministro, también vamos a agradecer al ganador del premio, que por favor nos ofrezca también algunas palabras. Buenas tardes, como se darán cuenta, estoy un tanto conmovido. Antes que nada, quiero agradecer el mensaje del señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, su saludo. La presencia del señor ministro del Poder para la Cultura, don Reinaldo Turrisa. Quiero agradecer a la autoridad del CELAR, en la persona de su presidente, don Roberto Hernández Montoya, a los señores miembros del jurado, Auria, María Sotomayor, Belén Ojeda y Waldo Leiva, y también a Nelly Prigoriani, Cristóbal Alba, por sus numerosas y gentilísimas atenciones, y a todos aquellos que trabajaron en la edición de mi libro. Al honor y la alegría de recibir el premio Víctor Valera Mora, con el nombre de ese gran poeta de honda caladura y tempestad rebelde, se suma el hecho de que lo otorgue este maravilloso país, que desde hace mucho es tan encarnizadamente mío, merced a la generosa hermandad de mis amigos venezolanos. Aunque Catira Hernández me ha dicho que él solo lo nombre a él, nada más que a él, y solo a él, y a nadie más que él. Todo ello, sin olvidar el privilegio de que hasta misma distinción la recibieran en otras convocatorias, tan altos poetas de nuestra lengua como Ramón Palomares, J. Mario Arbelá, Gustavo Pereira y Waldo Leiva. Es difícil para uno hablar sobre lo que ha escrito. La poesía anda por ahí tejiendo sus invisibles, y si se da la suerte, algunas veces, no siempre, uno es atrapado en su red. En esa trama, este libro, al igual que otros que he escrito andando por muchos países, fue hilado por los caminos. En la urdimbre, tal vez asomen las preguntas que nos hacemos todos sobre el universo, sobre este planeta de agua alucinada, esta isla de energía que viaja a merced de la disolución hacia los baldíos de la entropía. Hay que ver cuánto hace ella por llegar a ser, por permanecer. Hay que ver cuánta leyenda exasperada inventa la naturaleza para seguir apareciendo. Cuánta hermosura en la biología, cuánta vemencia expandiendo el cosmos en cada una de sus criaturas. ¿Cómo no inclinarse ante la majestad de esas incesantes metamorfosis, de esas nupcias de la vida y la muerte? ¿Pero qué pueden hacer los modestos versos de un poeta, cuando ese esplendor está siendo sistemáticamente destruido, si no lanzar una pequeña bengala que señale que podemos estar a las puertas de un suicidio colectivo? El hombre, que es tierra, no reconoce la tierra. Años tras años desaparecen miles de especies. En los últimos cuarenta años se han extinguido el 50% de los vertebrados. Se derritan los hielos, se devastan los bosques y se agrandan los desiertos. Tampoco el hombre reconoce al hombre. Ha llegado a extremos de una sádica crueldad. Pensemos en las decapitaciones de los fundamentalistas, que creen, que creen. En las indiscriminadas muertes producidas por el narcotráfico en México, en la violencia de las maras en Centroamérica, de los sicarios en estas tierras. En la sucesión de exterminios y desolaciones, como las de los africanos que mueren ahogados en las pateras, o los que sufren a merced de la intemperie y el hambre en los campamentos de refugiados. Y en las miles de víctimas que los Estados Unidos propagan por todo el orbe en una guerra que no cesa desde el día de su independencia. Solo en ese país, 410 mil millones de dólares, en un año, fue el rédito de las fábricas de armas. No quiero extenderme en esto, ya que en los últimos días he reiterado estas cifras, insistiendo en la necesidad de proponer un tratado de no proliferación de armas, no solo de las nucleares, sino de las convencionales también, de no reducirnos a pedir la paz, sino también a atacar la guerra, desmontando sus aviezas justificaciones y sus falsos y trágicos escenarios. Dicho todo esto, quiero aclarar que mi trabajo se hizo sin preconceptos, con la naturalidad e inocencia con la que se va construyendo la poesía, y sin ninguna intención ni apocalíptica ni mesiánica. Todo lo que acabo de enumerar es de conocimiento de todos. Ya es hora de socializar un paradigma esencial respecto a lo que somos. Más allá de la humanidad, más allá de la biología, más allá de la materia, todo lo existente es energía. Somos un cúmulo de partículas, por lo cual yo soy el árbol, soy el pez, soy la roca, soy cada uno de ustedes, y si yo soy el otro, al destruir al otro me destruyo a mí mismo. Alguna vez, permítanme la autocita, escribí un poemita que decía Descendíamos entre los astros, algunos fuimos hombres, otros llegaron a ser luciérnagas, y perdimos la eternidad en el camino que nos llevó al comienzo. En esa imprecisión, en esa pura inminencia que nos concede por un instante la existencia, la poesía actúa penetrando en todas las direcciones. El ganador de este premio de poesía internacional, Víctor Valera Mora, quien agradecía al gobierno bolivariano, el gobierno nacional, por la premiación de este otorgado, el día de hoy. La premiación que enaltece y reivindica el trabajo de los poetas, tanto venezolanos como internacionales, en este caso, el ganador de este premio argentino, escritor y poeta de nacionalidad argentina, Leopoldo Castilla. Es parte de la información que manejamos desde la Casa de Estudios Latinoamericanos, ubicado acá en Altamira, y con ella volvemos contigo, María Alejandra, a los estudios.